Buenas, buenas ¿Comiste? Todavía no Comimos, comimos Cortito Ah, se puto Ay, saludito para... ¡Achus! ¡Achus! ¿Cómo, cómo, cómo? Saludito para Marce con dengue ¿Eh? ¿Se hace el magrador? Marce, te queremos Te queremos, Marce Aquí está mirando el otro boludo también ¿Y cómo va? Todo bien, por suerte Cuidado de calor, ¿no? Muchachos, para Juan que está haciendo la mudanza No, la bruja de esto es para el corte a las 6 lucas No, pero te empieza a cortar Oh, el amigo ¿Promocional? Andan diciendo que venía a sacar Achilo, acá, acá Tengo el tubo escondido, guacho Venía a ver Ha pasado en vueltas, te loco Atrás, te dije No hagas, atrás Ah Gracias, amigo No voy a dejar de comer ¿Estás comiendo? Venía chupando Che, acá comí un poco Mirá al otro boludo, me está filmando Esta es la mesa a mí Esta es la mesa a mí Sí, los Kazan A pleno J Kazan Grande y J Kazan Chino Ahí está, mirá que lujo Hola ¿Cómo andan? Bien Bien, todo tranquilo Los muchachitos